¿Qué onda mi gente hermosa, bella, preciosa? El día de hoy vamos a hacer un video de cómo realizar una importación desde Alibaba. Te voy a decir todos los pasos y de manera práctica. Ah, quédate hasta el final porque te tengo una muy buena noticia. Sin tantos rodeos, ahora sí vamos a ver un producto. Entonces, si tú quieres importar de Alibaba, primero selecciona bien tu mercadería. ¿Qué producto vas a traer? ¿Cuáles son las características que quieres del producto? ¿A cuánto se está viniendo el por mayor? ¿A cuánto se está viniendo el público final? Y sacar tus costos y todo ese tema que te voy a ir detallando. Pero bueno, en este caso te he puesto este producto de aquí que tiene mucha demanda en mi país. Que son unas cintas que te permiten corregir o levantar los senos o los pechos de una mujer. Y pues es invisible, ¿no? Es algo bien bacano y algo muy chévere y algo muy cómodo. Supuestamente lo que me están indicando. Mira, en mi país se vende a 49 soles. Que el más económico que he visto es de 28 soles. Entonces, tú ya tienes el producto seleccionado. Pues recuerda siempre, primero selecciona tu producto. Ve las características que quieres del producto. También ve a cuánto se está viniendo el por mayor. A cuánto lo vas a vender al público final. Porque de acuerdo a esto, vas a ir a comenzar a cotizar con tu proveedor. Entonces, el segundo punto es que tienes que entrar a la plataforma de Alibaba.com. Y aquí te va a preguntar el tema de qué producto estás buscando. Entonces, tú vas a colocar aquí el nombre del producto, pero en inglés. No lo coloques en español porque no tiene mejores resultados como la versión de inglés, ¿correcto? Entonces, aquí yo voy a poner el nombre del producto. Por ejemplo, ya lo puse el Bob Tape Brasier. Así se le conoce. Pero algo muy interesante que tienes que tomar en cuenta es lo siguiente. Es importante que tú también sepas cuál es la descripción idónea del producto o el nombre comercial correcto del producto. Para que tú puedas buscarlo de manera correcta, valga la redondancia y tengas mejores resultados dentro de la plataforma de Alibaba. Por ejemplo, aquí yo pongo Bob Tape Brasier. Pero yo veo que una descripción más bacano es el donde dice Tape Boots Adhesivo. Entonces, esta de aquí me parece una descripción más correcta. Y le doy en buscar. Y pues una vez que le des en buscar, pues ya lo que te bota la plataforma es más exacto. O incluso aquí puedes visualizarlo en otro orden, ¿no? Por ejemplo, aquí me sale ya mucho más horizontal y no vertical, ¿no? Entonces, me salen diferentes alternativas. La que yo estoy buscando es esta de aquí, ¿no? Estas para ser exactos, ¿no? Estas cintas que hay en colores. Entonces, vamos a buscar al proveedor. Entonces, cuando tú ingresas a Alibaba, tienes que aplicar ciertos filtros para que puedas corroborar y cerciorarte que la empresa que tú le vas a comprar es una empresa de confianza. Por ejemplo, los filtros importantes y trascendentales para poder cotizar con un proveedor. Primero es que debe tener garantía comercial. Esto sí o sí es obligatorio dentro de un proveedor de Alibaba. Porque la garantía comercial te va a permitir, o el Trey Assurance, te va a permitir que si el proveedor te quiere estafar, tú puedas pedir tu reembolso. Entonces, es una de las excelentes opciones que tú debes utilizar. Mira, le coloco y van reduciéndose la cantidad de proveedores, ¿no? Luego de esto, te vas a ir a la parte de verificado, que esta sección de aquí indica, pues, que la empresa ha sido corroborada e inspeccionada por una compañía tercera y que sí existe, ¿no? Entonces, también es uno de los filtros que se debe utilizar. A mí más me importa que tenga garantía comercial. Pero si le puedes agregar también esta opción de proveedor verificado, excelente. Luego ingresamos aquí, te bota diferentes alternativas como mínimo de orden, el país, el ISO, las certificaciones y demás. Para mí, me basta con tan solo estos dos, sin tanto rodeo, sin tanto preámbulo. Una vez que has ingresado aquí, te van a salir diferentes alternativas. Por ejemplo, podemos ingresar a este de aquí. Y cuando tú ingresas a la plataforma de Alibaba, te va a mostrar unos precios en base a la cantidad que quieres comprar. Por ejemplo, este me dice que está entre 50. Si compras de 50, 299 unidades, te vale 1 dólar 36. Y así sucesivamente con las demás. Entonces, pues, antes de que tú te emociones y vayas a comprarle proveedor, primero tienes que cerciorarte que los filtros que has colocado sí cumplen. Como por ejemplo, yo vi que sí está ok, es el tipo de producto que quiero comprar, pero ahora sí voy a entrar a verificar si la empresa cumple con los detalles. Le vas a dar clic al nombre de la empresa. Una vez que le des clic al nombre de la empresa, te va a botar la parte del perfil, ¿no? Te va a botar lo que vende. Algo bien chévere y también que te puedes dar al momento de que tú quieras comprar un proveedor, es que lo que figura en su compañía tiene mucha relación con lo que tú quieres comprar, ¿no? Por ejemplo, esta empresa se ve que vende este tipo de productos, nada más. Pero te va a pasar que hay otras compañías que vas a encontrar electrodomésticos y también vas a encontrar la cinta. Entonces, no es tan especializado en un solo rubro. Entonces, antes de que tú te vayas a comprar, por eso te digo, tú tienes que asesorarte de que la empresa sea verificada. ¿Y cómo te asesoras? Te vas a perfil y acá te dice que esta compañía es verificadora y es por InterTEP, una verificadora alemana. Pero aparte de ello, también corroborar y verificar que, pues, sea una empresa que tenga garantía comercial. Hemos colocado el filtro, pero ¿cómo me doy cuenta si tiene garantía comercial? Paso el dedito por el nombre de la compañía y me sale el ícono de garantía comercial. Bueno, luego de haber visto esta parte de aquí, vamos a bajar un poco porque uno de los puntos trascendentales para yo hacerle la compra al proveedor es ver el historial de transacciones para ver a qué países ha vendido y también para ver los comentarios de sus clientes. Esto, chochera, amiga, señor, usted tiene que verificarlo. Antes de emocionarte e irte a comprar, verifica qué países se está vendiendo. Por ejemplo, vende a mi país, que yo soy peruano, pero hay otros países que más se está vendiendo. Y voy a ver los comentarios en el rating review, le doy clic y aquí me va a votar todos los comentarios de sus clientes y qué mejor referencia que los comentarios de sus clientes. Por ejemplo, acá me dicen que toda la mayoría de sus clientes dejan buenas calificaciones. Entonces, como yo veo que todo está ok, recién me voy a ir a contactar suppliers y hacer negocio con el proveedor. Por favor, cerciórate siempre, que sea un proveedor verificado, que tenga garantía comercial y los comentarios de sus clientes. Es uno de los puntos trascendentales para poder elegir un proveedor. Ahora, escúchame, no vas a ser tan ingenuo o ingenua de solo cotizar con un proveedor. Tú tienes que cotizar por lo menos con 3, como máximo con 5, para que puedas comparar el valor del producto y también puedas comparar el costo del flete. Así que vamos con el siguiente punto. Este video llega gracias a ProBusiness, una empresa que brinda diferentes servicios como cursos de importación, cargas consolidadas, importaciones grupales, servicios de courier de USA Perú y también brindamos productos al por mayor y al por menor. Si deseas saber más de nosotros, no olvides suscribirnos al Instagram. Ya, ahora, viene la parte de la negociación. Entonces, imaginemos que nos quedamos aquí en contactar suppliers, le vas a dar clip y pues acá te va a indicar que por favor le dejes un mensaje a tu proveedor. Entonces, en la negociación, yo siempre lo divido en 3 etapas. En la primera etapa te presentas y le dices la cantidad que quieres comprar. En la segunda etapa, pues, pides un descuento luego de que el proveedor te brinda un precio. Y por último, una vez que ya tienes el valor del producto, ¿no? Con todo y descuento, le brindas tus datos para que el proveedor te cotice el flete. Recuerda, cuando vas a importar por Alibaba en pequeñas cantidades, tú dile a tu proveedor que te cotice el flete hasta tu país y para eso tienes que brindarle tus datos, ¿no? Si quieres que venga con el nombre de tu empresa o con tu nombre y tu identificación. Entonces, en conclusión debe quedar más o menos así, ¿no? Tu nombre, tu DNI o tu identificación, el país, el distrito, la dirección, el código postal, ¿no? Tu celular y tu correo. Esto es lo que le tienes que brindar a tu proveedor para que ellos puedan cotizarte el flete. Ahora, incluso, mira, yo te muestro aquí en una de las conversaciones que tuve con el proveedor, uno de los proveedores que estuve curioseando por ahí. Es algo que también te invito, ¿no? Cotiza con tus proveedores en Alibaba. No les compres, solo cotiza para que vayas practicando, ¿no? Por ejemplo, estos proveedores me indicaban a ver qué me preguntan. Por ejemplo, ¿qué tamaño quería el producto? Había uno que me había preguntado y que a ti también te va a pasar un montón. Es el tema de que si tienes la capacidad para aduanas. Una vez que te digan que si tú tienes la capacidad para aduanas, tú dile que sí, nada más. Porque cuando la Courier reciba tu producto en origen y lo traiga hasta Perú, ellos se van a encargar de hacer el trámite aduanero. Courier como DHL, UPS, TNT, FedEx y demás. Entonces, luego de haber visto la parte de la negociación, ahora viene la parte de los costos. Según lo que estábamos viendo aquí, pues este producto de aquí está entre 5... Si compras entre 50 unidades a casi 300 unidades, te vale 1.36. Entonces, vamos a sacar los costos en base a esto. Imaginemos que yo quiero traer 140 unidades y pues la unidad me está dejando a 1.36. Estos costos tú los debes de hacer antes de pagarle a tu proveedor. Todo importador sí o sí tiene que sacar sus costos de importación. Luego de esto, pues el flete, un proveedor que yo había cotizado aquí, mira, le voy a mostrar, me había indicado que el costo del flete me costaba 72 dólares. El costo del flete me costaba 72 dólares por 50 unidades. Entonces, imaginemos que como yo estoy traiendo 140 unidades, dupliquemos, son 140 dólares. Ya, pongámosle 150 dólares porque en realidad eso entra en una caja. Pero traerlo de China a tu país que es Sudamérica, imaginemos, pues te vale 150 dólares. El tema del seguro, no se aplica a un seguro porque en este caso tu producto no va a pagar tributos. Porque tu producto es un valor de 190 dólares. En mi país, que es Perú, cargas menores a 200 dólares, no se le aplica ningún seguro de tabla. Incluso no es obligatorio. En la parte tributaria, tampoco pagas nada de tributos porque tu carga es menor a 200 dólares. Eso es algo que tú debes de tomar en cuenta. Solo el valor del producto da menores a 200 dólares, no pagas tributos. En el tema de los gastos administrativos, sí es algo que debes de tomar en cuenta. Los gastos administrativos es cuando tu carga llega a Perú o a tu país, la courier va a hacer el trámite aduanero. Ese trámite aduanero no te lo van a hacer gratis, te cobran. Y pues tiene un costo. Si quieres averiguarlo, tienes que llamar a la courier y pues tienes que decirle cuándo te van a cobrar. Por ejemplo, DHL te cobra 10 dólares de gastos administrativos y tu carga es menor a 200 dólares. Entonces yo voy a imaginar que lo estoy traiendo por DHL y sale 10 dólares. Cuando tú le pagas por Alibaba, que ahora les voy a enseñar cómo pagar por Alibaba, pues Alibaba te cobra una comisión por el monto que le tienes que pagar a tu proveedor. Y pues esa comisión es la suma del valor del producto más el flete. Porque tu proveedor te cotiza el flete, tú también tienes que pagarle por el flete. Y le aplicas la comisión que es el 2.99%. Y pues te sale 10 dólares y algo. Luego sumas tu costo total de importación, que es esta parte de aquí, donde sumas tu total del producto más tu total de flete, más los gastos administrativos, más la comisión de pago. O sea, todo lo que ha salido de tu dinero y te sale 360 dólares. A esto le vamos a hallar el costo unitario. El costo unitario lo dividimos entre la cantidad que vamos a importar, que son 140 unidades de cintas. Luego de esto, pues como está en dólares, le vamos a colocar en soles. El tipo de cambio actualmente en mi país, estamos en el mes de abril, este video estamos armando en el mes de abril, está 3.72, o sea 9 soles. Pero el precio de venta, según lo que estábamos viendo a inicios, en mi país se vende a 28 soles, el más económico. 28 soles a 20 soles he visto también, pero por aquí vive uno a 28. Ya, pongámosle a 28. Entonces aquí tú le pones uno a 28 soles el precio de venta, y si tú le restas tus costos de importación menos lo que tú le vas a vender, tienes una utilidad, ¿no? Tienes una utilidad que son de 18 soles. Si tú estás ganando 18 soles por unidad, esto lo multiplicamos por la cantidad que tú estás trayendo, te da una utilidad de 2.578 soles. En dólares ha de ser como unos 900 dólares o 800 dólares por una inversión de 360 dólares en total que te ha costado traer toda tu mercadería. Entonces, esto es lo que tú debes de aplicar cuando estás sacando tu importación antes de pagar al proveedor. Es decir, ¿cuánto voy a invertir en total? ¿Cuánto de ganancia voy a tener? Ahora, este es un costo de importación básico y simple para la gente que quiere traer como persona natural, o sea, con tu identificación. Cuando traemos como empresa se descuentan muchas cosas más, etc, etc, pero eso es otra locura. Entonces, si quieres saber más de costos, acá tengo un video de costos de importación. Como también, si quieres saber más de cómo buscar por Alibaba en diferentes formas, también tengo un video de cómo utilizar Alibaba de manera correcta. Ahora, para ya ir acabando todo este tema, luego de haber seleccionado tu producto, luego de haber buscado tu proveedor, luego de haber negociado con tu proveedor y haber quedado por el valor del producto y el valor del flete, recuerda, tu proveedor te tiene que cotizar el flete por vía aérea, luego de esto has sacado tus costos de importación. Y si tus costos de importación te dicen que es rentable, viene la parte de pagar. Y ahí, donde comienzas a tener temores, porque ¿qué pasa si le pago al proveedor y no me envía la mercadería? ¿Qué pasa si es que no es la calidad que yo había pedido? Entre otras cosas más, pero tranquilo. Tranquilo, ¿te acuerdas que al momento de cuando estábamos filtrando a un proveedor habíamos colocado la opción de trade assurance o garantía comercial? Ya, esto te va a permitir hacerle un pago a tu proveedor de manera correcta y sin que te estafen. Entonces, ese pago se le conoce como garantía comercial. Cuando tu proveedor te haya cotizado el valor del producto, te haya cotizado el valor del flete, tú le vas a decir a tu proveedor, escucha, tú le vas a decir a tu proveedor que por favor quieres hacer el pago por Alibaba y que te genere una orden de compra. Entonces, tu proveedor lo que va a hacer es que va a generar una orden de compra. Dentro de Alibaba te va a mandar un enlace, tú le vas a dar clic a este enlace y este enlace te va a jalar aquí, donde estamos viendo en la pantalla. En este enlace te va a mostrar a que de frente te pagues. Antes de que tú te vayas a pagar, te comento algo. Tienes que primero verificar tu orden de compra y le vas a dar clic aquí en ver detalles de tu orden. Y aquí te va a mostrar un proceso, donde ya se hizo contrato, ahora falta que tú pagues, luego de esto va a enviar la carga, luego tú recibes y dejas sus comentarios. ¿Cuánto es el monto que tengo que pagarle a mi proveedor? $1,847 dólares. Perfecto. ¿Quién es el proveedor que me está vendiendo? Pues es este proveedor. ¿Quién es por parte de nosotros? Este de aquí. Luego de esto, aquí te bota el tema de los items que tú estás comprando. Tienes que asegurarte que es lo que habías quedado con tu proveedor. La cantidad que estás comprando, el precio unitario y el valor de factura. ¿Es lo que había quedado con mi proveedor? Sí. Luego de esto, el medio que me va a enviar mi carga es Vexpress, o sea, por vía aérea. Y el costo del flete de $226 dólares.05. ¿Es lo que había quedado con mi proveedor? La respuesta es sí. Luego de ello, te sale un monto en total del valor del producto más el flete de $1,847 dólares, que es algo que yo había quedado con mi proveedor. Como veo que todo está correcto, recién me voy a ir en hacer el pago, aquí. Le voy a dar clic en hacer el pago y te va a regresar a la misma página que estabas en un inicio. Y acá te va a botar opciones para hacer el pago. La primera es pagar con tu tarjeta bancaria. La segunda también, bueno, es pagar con tu tarjeta bancaria, perdón, la primera. La segunda es pagar por Apple Pay, que es si tienes asociada una cuenta bancaria en Apple, Bacamp. Y la tercera es pagar por TT. El TT se utiliza mucho cuando vamos a traer por vía marítima. Y aquí es ir al banco, ir al banco y pagar por TT. Esto más que todo es por vía marítima. Como estamos hablando de pequeñas cantidades, yo te recomiendo que pagues con tu tarjeta bancaria. Y mira, cuando le doy clic en pagar con mi tarjeta bancaria, me dice que el dinero al proveedor le va a llegar entre una hora o dos horas y que tengo que añadir mi tarjeta bancaria. Tú lo añades y pagues, pero algo muy interesante. Al proveedor yo le tenía que pagar $1,847 dólares. Pero aparte, la comisión de Alibaba es de $55 dólares. ¿Pero por qué? ¿Cuánto me está cobrando de comisión? Es el 2.99% de comisión que te cobra. Y es en base al monto que tú tienes que pagarle a tu proveedor. Luego de que tú le haces el pago, tranquilo, chochera. No te pongas como que asustado o nada. A tu proveedor le va a llegar una notificación. Y pues luego de esto, de que tú hayas hecho el pago, pues viene el tema de la confirmación de envío. El proveedor recibe el dinero y va a pasar unos tres días para que ellos puedan alistar tu carga y entregarla a la courier que va a traer tu producto hasta Perú. Y ellos te van a confirmar el envío cuando te dan un número de tracking o un código de seguimiento para que tú puedas darle seguimiento en qué parte del mundo va tu mercancía. Eso es algo que debes de tomarlo en cuenta. Ahora, entonces para resumir esta parte, si quieres también el detalle de cómo pagar por Alibaba, ándate a ver este video que lo explico muy, muy detallado también, igual que aquí. Luego de esto, si quieres también tienes dudas de cómo rastrear tu mercadería por vía aérea, también ándate a ver este video que también está muy, muy bueno. ¡Ah! Me olvidaba, chochera. Yo estoy muy acelerado. Ah, después de que le hayas hecho la compra a tu proveedor, la hayas pagado, le dices que por favor le resaltas que en la factura comercial coloque el precio real y pues que esté así, mira, tal cual. Y coloque el incoter, si es posible que coloque el incoter DAP, así como estás viendo ahí, así, tal cual. Y pídele un borrador que te envíe al WhatsApp o al correo para que tú lo revises y todo esto de qué. ¿Correcto? Muy bien, chochera. Espero que te haya gustado este video. Realmente lo he hecho con mucho amor y mucho cariño. Pues la buena noticia es que hemos creado un paquete de importador. Es gratis. Entonces yo en este paquete suelo subir informaciones relevantes como estadísticas de importaciones, listas de proveedores, videos tutoriales, herramientas, plantillas, un montón de cosas y cada mes lo suelo actualizar. Si deseas, yo sé que tú quieres acceder a esto como es gratis, anda a nuestro Instagram de Pro Business y pídelo al inbox. Pídelo al inbox y te lo van a dar totalmente gratis. Y también si quieres seguirme en mi Instagram personal, ándate aquí, sígueme. Soy muy buena onda, soy muy chévere para que sepas más de nosotros y sepas más de mí también. Y pues estas son todas nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo contenido. Por favor, dime cuál es el próximo video que quieres que yo publique y yo lo hago.